Dice pues Fretalinda al Estudio Codiciario de California, mar que le comparean Hasta va chiquitita, donde quiera que te cueste Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma, pobre mi alma no te olvida Nuestras vidas son ahora ya muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste Fretalinda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no he cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré y aunque quisiera Dime que me diste Fretalinda Dime que me diste Fretalinda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no he cambiado Así nomás quedó, presita linda como no ¡Saludazo!